hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar como sacar la verificación de licencia del minecraft 1.2 beta y bueno empecemos como me pareció que ustedes abren y si no se lo descargan de la play store así en forma paga y les va a aparecer esto parece que no tienes una licencia de minecraft asegúrate que ha descargado en tal lado minecraft de la tienda yo lo descargare de esto hoy para mostrarle a ustedes y bueno empecemos por eso que yo puedo aceptar y si me sale mire te lo muestro no hay que salir porque tienen que comprarlo de la tienda pero bueno yo les voy a enseñar como como sacar la verificación de eso bueno vamos a LuckyParches yo les voy a dejar el link de LuckyParches en la descripción y bueno ahí yo tengo root lo que voy a permitir el uso root estas aplicaciones tienen que tener obligatoriamente root si ustedes tienen no sé un dispositivo 5 de android 5.0 en adelante no necesitan root esta aplicación pero depende de su dispositivo bueno vamos a poner no vamos a abrir acá esta minecraft bueno tocamos este ponemos abrir menú de parches ponemos remover una opción y la segunda opción lo tocamos remover verificación de licencias tocamos acá ponemos modo automático ponemos no tocamos nada de acá ponemos aplicar y esperamos y esperamos que cargue esto y bueno obtener bueno vamos a ver que se parchea del todo que le quite la verificación de licencia del minecraft si tarda mucho voy a hacer un corte y bueno pero voy a ver si tarda mucho bueno ahí está cargando si voy a hacer un corte hasta que se cargue esto se parche el juego y bueno ahora vengo bueno ya casi termina y bueno ya casi termina analizando resultados analizando resultados esto cargará rápido de golpeo ahí está después cuando a usted una vez que el curso le va a aparecer esto no le está realizando datos usted no toque la pantalla nada si no se le va a salir y bueno ahí vamos a esperar si toca la pantalla se le sale todo y bueno ahí está analizando resultados mira por ejemplo a usted le tiene que aparecer tres correctos si va a aparecer tres correctos es porque no está podemos lanzar esperamos se va a abrir el minecraft automáticamente esperamos que cargue el minecraft en 1.2 beta ya está la última versión y bueno vamos a esperar vamos a practicar lo que marches es necesario ser root para android 4.4 o 5.0 4.4 y 4.1 y si ustedes tienen por ejemplo android 5.2 o una versión superior a esa de android y pueden no necesitan root en el minecraft ahora me parece más la verificación de licencias y bueno espero que les haya gustado el video como vean acá puedo jugar como vean acá dice 1.2.0.beta y bueno como ven es muy fácil sacarla y bueno si no entendieron algo házmelo saber en los comentarios pero espero que si les haya gustado el video no se olviden de suscribirse darle like y comentar por favor que me ayudaría mucho gracias por los casi 100 sub y bueno bueno adiós un saludo un saludo las siguientes de la